cómo están familia bueno hoy estoy aquí en el trabajo pero me he tomado una breve pausa porque al ver esta noticia créanme que me entró una cólera no sé es que esto es muy cabrón pero bien aquí estoy trabajando un poco para ganar un poquito más de dinero extra para así poder comprar el vuelo para ir al salvador e ir a e ir a votar por nuevas ideas y por el partido gana la casilla número 4 allá en san miguel así es como usted lo tiene que hacer y bueno yo aquí estoy ganándome para el vuelo y también para los frijoles las pupusas y todo eso mire cómo está es que se ve bien cabrón todo esto sinceramente pero seguramente usted que vive también en eeuu o canadá o por aquí por estos lados sabe el frío que se siente por estos lados en fin miren el problema de la basura es muy heavy aquí y en cualquier lado siempre va a ser un problema porque no sabemos qué hacer con ella y sobre todo si tenemos alcaldes incompetentes como el que ustedes van a ver a continuación vea usted este reportaje del noticiero el salvador es indignante completamente indignante todo esto lo que usted va a ver pero así es como han trabajado todo el tiempo los alcaldes del partido arena y del fmln pero lo que me extraña a mí es que estos alcaldes los tratan mal a la población y la población los premia votando por ellos vea usted este reportaje y saque sus conclusiones de lo que le estoy diciendo mientras tú me quedé muerto aquí bueno vea usted este programa son toneladas de basura en la calle algunos buses incluso se atascan para poder pasar animales muertos aquí estoy si todo tiran aquí no apesta otros cual embarcación se abren paso en este río de desperdicios el mal olor las moscas los gusanos carne en descomposición y hasta huesos que ni los animales quieren la gente que vive aquí cerca que la noche no le enfada gran suma el mosquero el mosquero no hay que decir nada del tufo toda la gente se queja frente a este botadero a cielo abierto se ubican todo tipo de negocios pupuserías boutiques y hasta salones de belleza aunque muchos han tenido que cerrar si primer periodo que está haciendo primero y el último porque quien sabe que vuelva a ganar más y como mantiene esto estas son las obras buenas que hace el alcalde no estás lo que dice él mismo dice mauricio está trabajando bien aquí tienen el ejemplo de eso de los trabajos buenos que hace mauricio celaya acá en su lután pero de la adversidad siempre surgen oportunidades don raúl maneja una bicicleta que en esta situación bien podría ser llamada tren de aseo les pagan por bolsa y por pasar recogiendo la basura en algunas colonias a las 8 de la mañana ya había realizado siete viajes no quieren trabajar a ver porque ya hay que lo me están pagando a mí para que el problema tiene más de dos semanas y de acuerdo con los habitantes han ido a buscar la solución a la alcaldía misma pero hasta hoy no se les dio respuesta héctor peñate noticiero el salvador oiga cómo es posible que que puedan todavía tener el descaro muchos alcaldes de ser reelectos cómo es posible que la gente aún tratándola así pueda seguir votando por ellos en serio no sé a mí a mí me causa indignación esto porque es como es como que hay un sector de la población que son tipo masoquistas entre más malos tratan más votan por ellos decía el presidente bukele cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlo del poder cuántas así que bueno hoy por aquí anda un leoncillo ahí está así que familia ahí lo tiene por favor igual por me hizo no bote por me hizo por favor se lo pido muchas gracias familia y esta es la nueva revolución de el salvador desde aquí desde muy 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 léjalo